Buenas tardes a todos. Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Estamos desarrollando una experiencia en formación directiva, que es el Seminario de Dirección General. Y como es habitual, todos los mayos es el mes del Marketing en Económicas Lomas. Y concretamente tenemos una semana destinada a festejar el Marketing y fundamentalmente también el Día del Marketing, que es el 27 de mayo, como todos los años. Dudablemente que el Marketing juega un rol vital en las organizaciones y nosotros consideramos que sí o sí está en la mesa directiva. Por eso todos los años, todas las cáteras, pero fundamentalmente Marketing y Dirección General participan de una forma activa. Hemos vivido una semana realmente muy intensa, donde hemos tenido distintas experiencias, comenzando con una ban premier, realmente desde España, para luego seguir con la Asociación Argentina de Marketing, dando lugar a la Semana del Marketing. El Día del Marketing también con vivencias y teniendo testimonios tanto nacionales, como por ejemplo en este caso de Tucumán, de la Ciudad de Buenos Aires, graduados nuestros que ocupan puestos directivos en el área de marketing. También personas desde Singapur, también hemos tenido personas desde México. Realmente son muchos como para poder citarlos a todos. Y hemos terminado la semana con un bonus track, donde hemos recibido realmente cómo aplican al marketing empresas PYME y empresas familiares en Córdoba, en Tucumán y también en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto no es todo, sino que además hemos participado muy activamente de la Expo Marketing, de la Asociación Argentina de Marketing, con la cual hace más de 30 años venimos participando en sus eventos. Y normalmente vamos siempre con una delegación muy amplia en forma presencial. Pero bueno, esta vez por razones obvias no fuimos nosotros, pero también se hizo todo virtual. Con lo cual pudimos disfrutar de las conferencias y nuestra facultad también allí tuvo un stand donde pudo destacarse. Así que bueno, todo esto da lugar a que podamos sacar experiencia y lo lindo es ver reflejado en cada uno de los participantes, en este caso de el Seminario de Dirección General, cuál ha sido esa experiencia de la Lomas Marketing Week. El Lomas Marketing Week fue una experiencia memorable gracias a la cual pude adquirir conocimientos valiosos y conocer a grandes profesionales, pero por sobre todo a grandes seres humanos. Me inspiró a seguir dando lo mejor de mí en todos los ámbitos de mi vida y a seguir capacitándome para poder ser a futuro un digno representante de la Universidad de Lomas y su mística. Escuchar a los diferentes disertantes es inspirador tanto para nuestra vida profesional como personal, como así también escuchar a todos los que pasaron por Lomas es aún más gratificante y enriquecedor ver cómo han podido superarse y desarrollarse en aquello que tanto les apasiona. El Lomas Marketing Week fue una experiencia de gran valor y sentido de orgullo por nuestra facultad económica de Lomas por llevar a cabo un evento de gran magnitud donde llevamos la mística Lomas hasta el plano internacional, lo cual no me quedan palabras de agradecimiento por darnos la posibilidad de escuchar a grandes expositores. El Lomas Marketing Week me generó mucha inspiración el poder adaptar experiencias de todos los disertantes y conocimientos para poder incluir en mi caja de herramientas para seguir desarrollándome. Además, nos da la oportunidad de poder interactuar con personas que tienen grandes trayectorias y consejos para darnos. Este tipo de jornadas, sin duda, son los que hacen a la mística Lomas. Lomas Marketing Week me ha aportado gran cantidad de conocimientos, aprendiendo de las experiencias de cada uno de los disertantes, donde pude interactuar con cada uno de ellos de forma muy interesante. Y algo realmente importante de esta jornada es que te permita hacer branding de nuestra querida facultad de Lomas. La experiencia Marketing Week fue muy enriquecedora y me permitió conocer a distintos profesionales, poder interactuar con ellos y principalmente aprender y tomar de cada uno las cosas que considero personalmente son fundamentales para mi desarrollo profesional. El Lomas Marketing Week me generó mucha satisfacción al escuchar a cada disertante del grupo decente debido a que adquirí varios conocimientos que puedo aplicar en un futuro inmediato y así poder seguir desarrollándome de manera eficaz y poder crecer a nivel personal y laboralmente. El Lomas Marketing Week para mí fue una experiencia muy gratificante e interesante, sobre todo por el ida y vuelta que hubo con los disertantes. La verdad que escuchar las experiencias de tantos profesionales apasionados por lo que hacen me motiva a seguir buscando mi vocación y me llena de orgullo por la elección de carrera que hice y por haber elegido la facultad de Lomas. El Lomas Marketing Week es una experiencia única en la que nos trae un contacto directo y real con la actualidad del marketing, con grandes disertantes profesionales que lo aplican en el día a día. Nos hace tomar también dimensión de lo importante que es el marketing para las organizaciones. Sin él no habría organizaciones en las cuales desempeñarnos y sobre todo me gustaría destacar el bonus track donde nos empapa de realidad sobre cómo se pueden aplicar estas cosas a una empresa pyme de nuestro contexto. Todas las charlas de los expositores te enriquecen tanto a nivel personal como profesional y la verdad que me sorprendió que todas tenían algo en particular donde me sentí identificada. Fue un evento increíble y una linda experiencia. Una linda experiencia que me permitió interactuar con grandes personas y profesionales, tanto nacionales como internacionales, para poder entrar en este mundo de la licenciatura en la administración. Gracias. El Lomas Marketing Week fue una experiencia enriquecedora, llena de emociones y conocimientos compartidos. Fueron jornadas muy dinámicas e interactivas con diversos tópicos que nos permitieron aprender sobre el marketing puesto en la práctica, lo cual considero que aporta mucho a nuestra visión de lo que es la práctica y los desafíos que enfrenta un profesional. Un orgullo como parte de Lomas contar con la visita de tantos profesionales. El Lomas Marketing Week fue una experiencia de valor agregado donde se han abordado tópicos claves para nuestro desarrollo profesional a partir de la experiencia y casos expuestos por disentantes de excelencia. Una vez más, Lomas hace historia. El Lomas Marketing Week fue una gran experiencia enriquecedora, sobre todo por la calidad y diversidad de los expositores. También compartir el festejo del Día de Marketing junto a la Asociación Argentina de Marketing a través de la Expo Marketing fue maravilloso. El Lomas Marketing Week es un espacio que me permitió llevarme conocimientos, experiencias y consejos que me sirven para afrontar la realidad aportando valor a mi desarrollo profesional. Es un evento de muy alto nivel que hace a la mística Lomas. El Lomas Marketing Week fue una experiencia llena de valores y con grandes exponentes en donde me quedó claro que las cosas se tienen que hacer con pasión y pura dedicación. Estuvo lleno de aliento para que nos sigamos capacitando y seguir atendiendo día a día viendo que podemos llegar lejos y que tenemos una casa de estudios de un nivel extraordinario que nos va a permitir prepararnos de la mejor manera para nuestra vida profesional pero también para nuestra vida personal. Con el Lomas Marketing Week pudimos aprender en base a la experiencia y conocimiento de los disertantes la cual nos ayuda a conocer mejor lo que es la realidad en las empresas. El Marketing Lomas Week me pareció una oportunidad para aprender y resignificar sobre nuestra profesión y cuáles son nuestras oportunidades tanto acá en Argentina como en otras partes del mundo y ver la calidad de educación que tenemos. Muchas gracias. El Lomas Marketing Week fue una experiencia maravillosa y enriquecedora para la formación de cada uno de nosotros, el poder estar en contacto con personas que tienen una experiencia laboral realmente importante y el poder hacerle preguntas fue algo maravilloso. Gracias. Fue una experiencia única que se vive con mucho entusiasmo y participación por parte de toda la comunidad de Lomas y nos hace sentir mucho más cerca de nuestra facultad. Por otro lado destaco y agradezco a la facultad por el acceso y también a todos los invitados por la predisposición y el aprecio que tienen hacia Lomas. Agradezco a las cátedras involucradas en el desarrollo del Lomas Marketing Week que nos brindó las experiencias de profesionales extraordinarios donde destaco cómo Lomas nos deja las puertas abiertas para recorrer un gran camino como futuros profesionales. El Lomas Marketing Week fue una muy linda experiencia ya que tuve la posibilidad de poder escuchar a grandes profesionales en la que no solo me han brindado sus experiencias y conocimientos sino también me ha hecho reflexionar un montón. Esto ha agregado un gran valor a la facultad de Lomas como así también a nuestra vida personal y profesional en la que me hace sentir orgullosa en la facultad que fue mi parte. El Lomas Marketing Week para mí fue una ilustración del marketing más puro que me sumergió en un mundo totalmente atractivo y dinámico y difícil de equiparar donde como siempre me dejo con ganas de seguir aprendiendo como lo hace Lomas de manera continua. Haber vivido el Lomas Marketing Week fue una experiencia enriquecedora ya que pudimos visualizar e interactuar con invitados de lujo que poseen grandes carreras tanto a nivel nacional como internacional siendo un lujo que Lomas pueda organizar este tipo de eventos demostrando una vez más la alta calidad que tiene la facultad. La experiencia del Lomas Marketing Week fue sumamente enriquecedora ya que pude ser parte de un aprendizaje constante no solo de aspectos técnicos sino también de valores y de principios de los diferentes disertantes que hemos podido ver a lo largo de la jornada y así poder seguir construyendo nuestra mística. El Lomas Marketing Week me permitió reforzar a través de grandes expositores de un gran nivel académico y humano la idea de que el marketing es el corazón de las organizaciones. El Lomas Marketing Week es emotivo, constructivo, motivador y haber participado me añade valor a mi vida personal y profesional y me inspira a seguir formándome para poder cumplir mis sueños. El Lomas Marketing Week fue una experiencia única y especialmente tenía el valor agregado que fue federal y lo sintetizo en una frase, la creatividad sin estrategia es arte, la creatividad con estrategia es marketing. El Lomas Marketing Week fue una experiencia muy enriquecedora de la cual se aprende de la mano de los disertantes en primera persona y es muy enriquecedor tanto a nivel profesional como personal. Para mí la jornada del Lomas Marketing Week ha sido magnífica y después de poder escuchar a expertos del marketing y del management me llena de orgullo y emoción ser parte del Lomas, tener arraigada su mística y cómo nuestra marca se va reposicionando, llegando a lugares impensados y me hizo reflexionar que el aprendizaje en marketing es constante y se tarda toda una vida en dominarlo. El Lomas Marketing Week fue muy emocionante, vivimos una jornada memorable. Personalmente yo tuve el placer de hacerles preguntas a los disertantes y aprender mucho de ellos. Finalmente tuvimos el honor de tener un gran cierre, un gran broche de oro que fue el bonus track, resultó muy atrapante porque hablaban del marketing en las pymes y las empresas familiares. En el Lomas Marketing Week vivimos lo que es la mística Lomas realmente. La experiencia fue muy enriquecedora porque nos permitió escuchar diferentes expositores de primer nivel, los que nos han motivado e inspirado a través de compartir con nosotros sus saberes y sus vivencias. El Lomas Marketing Week fue una oportunidad excelente de aprendizaje acerca de marketing en la que quiero destacar mucho la calidad humana de todos nuestros expositores quienes nos explicaron y atendieron a todas nuestras dudas. Lo mejor del Lomas Marketing Week es la posibilidad de escuchar a distintos disertantes que con sus distintos puntos de vista nos ayudan a entender este hermoso proceso de marketing que es uno de los elementos originarios y primarios de la organización como él. De la Marketing Week destaco la participación de los gradados de Económica Lomas que compartieron sus experiencias permitiéndome valorar la educación pública, la formación que recibimos todos los días. Agradezco la dedicación y el esfuerzo para desarrollar este tipo de actividades que enriquecen y potencian la mística de Económica Lomas. El Marketing Week para mí es un orgullo ser parte de esta experiencia porque me permite adquirir aprendizajes significativos y sentir esa gran satisfacción de conocer a distintos profesionales apasionados que aportan conocimientos tanto para mi vida profesional como personal. ¿Fue una experiencia donde se pudo generar conocimientos y experiencias compartidas entre los disertantes y los estudiantes? ¿Fue una experiencia hermosa poder relacionarme con lo que fueron los disertantes que ellos nos brindaran sus experiencias? Que la mística que se crea en Lomas es algo que sigue traspasando barreras que queda marcado en el corazón de cada uno. Lomas, 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 Económicas Lomas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente es un placer poder escuchar los testimonios. Todo lo que hacemos tiene como fin último, obviamente, que ustedes disfruten. Veo que han disfrutado. Fue una semana muy intensa, pero realmente una semana más un bonus track, como destacamos. Así que, bueno, yo también me voy muy contento. Muchas gracias. Erika me ganó de mano, pero voy a terminar con Lomas, Lomas, Económicas Lomas. Chau, muchas gracias. 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 Gracias.